No, 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 yeah Mike made the 808s Papa got beats making history Shorty quiere, quiere un poquito de esto Esto es para mí, no pone protector Con un par de tragos ya me pide sexo No me llames, solo tirame por texto Shorty quiere, quiere un poquito de esto Esto es para mí, no pone protector Con un par de tragos ya me pide sexo No me llames, solo tirame por texto Escucha este ritmo y que se te quite la pena Del little bad boy siempre puesto pa' la nena Ella está bonita, no sé si está soltera Pero lo que sí sé es que el de once está buena Ponte tranquilita, yo quito tu calentura Vente pa' lo curro que yo tengo la cura Muévete al ritmo de la pista Trae a tus amigas que aquí tengo mi corita Oh no, te gusta como te canto Oye mamacita, mano, arriba te un asalto A mí ven, báilame y muéveme ese body You are my fucking mate and I am your fucking daddy Shorty quiere, quiere un poquito de esto Puesto para mí, no pone protector Con un par de tragos ya me pide sexo No me llames, solo tirame por texto Shorty quiere, quiere un poquito de esto Puesto para mí, no pone protector Con un par de tragos ya me pide sexo No me llames, solo tirame por texto Mami, toma un trago que andamos botella Si yo me descuido, se la bebe ella Tú me entieras a ustedes, vamos donde quiera Pego par de panas, traje par de bellas Contigo agapela, no ocupo armadura Entre todas las nenas, tú eres la matura No sé si tu pelo será tu cintura Si yo me pongo grave, tú tienes mi cura Chingando bebecita, hacemos locura Ella es atrevida, a mí me lo jura Le gusta el sexo, nunca perdura Le gusta en la cama como molida tortura Shorty quiere, quiere un poquito de esto Puesto para mí, no pone protector Con un par de tragos ya me pide sexo No me llames, solo tirame por texto Shorty quiere, quiere un poquito de esto Puesto para mí, no pone protector Con un par de tragos ya me pide sexo No me llames, solo tirame por texto Yeah, ese es el chiqui The little bad boy, you know this shit, motherfucker Hey, Latin, Gala Music Easy baby, com to producer Molly, 12-0-3, tomo activo Brr, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, yeah